musica 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 escribe a este no dejes que como que el dinero te ciegue y yo me quedo como que que dinero, que dinero que a mi no me pagan nada, me pagan que 3 pesos al mes de verdad que no tiene nada que ver el dinero con lo que uno no hace ni nada, esto no lo acepto porque me gusta y porque me gusta así como que lo que me dicen cada vez que hago un vídeo si es gracioso si me quedan buenos o malos ustedes me lo dicen este y pues nada, eso era básicamente lo que quería decir y trataré hoy de a ver si me recuerdo con mis amigos y grabamos toriendo con number 6, no me acuerdo si hicimos 5 o no, no se, pero si este voy a tratar de grabar un par de cosas nuevas y vamos a intentar un par de cosas nuevas, me habían dicho llama la motel, me habían dicho no me acuerdo no me acuerdo cuáles más, tengo que ver los comens y eso, si este y nada este yo creo que eso era todo básicamente no sé este gracias de verdad por todo el apoyo que me han dado y no sé seguiré continuando hasta que no sé hasta que me cansa, hasta que me aburra porque así normalmente es como es esto, que uno sigue hasta que uno se cansa, hasta que uno encuentra motivación, pero mientras que ustedes me sigan dando motivación para hacer esto yo voy a seguir haciendo y pues nada, voy a tratar de, es que quiero hacer livestream pero no estoy seguro así, probablemente, ah cuando salga el mapa este nuevo, cuando salgan los mapas nuevos, el, tengo pero, me acabo de recortar y no puedo hacerlo por todos lados, pero si este, el 29 de enero eh, si, hoy es enero, si, pero si este, ahí es como empezar a hacer livestream, si me voy a sacar par de videos ese día, que salgan los mapas nuevos y pues nada, este, yo creo que eso es todo, nada, gracias por el apoyo y eso, hasta el próximo video, bye y bye bye